Este martes 13 por la noche se realizó la audiencia pública del ARC para el proyecto hidroeléctrico San Rafael. Unas 400 personas llenaron el Salón Comunal de San Pedro aquí en Pérez Celedón. Y hemos venido reuniendo y uniendo y uniendo, como dicen Armando el Muñeco, en contra de este proyecto, porque la realidad, estaba yo diciendo a Luis Monge que hoy, hoy si estoy viendo yo el distrito de San Pedro, en esta audiencia. Eso era lo que esperábamos y sabíamos que estábamos luchando por esto porque esta es la realidad. El 90% del pueblo del distrito de San Pedro está contra este proyecto. Las personas organizadas en la Comisión Defensora del Río San Rafael presentaron 800 oposiciones por escrito y durante la audiencia hubo 15 exposiciones en contra de la hidroeléctrica, mientras que solamente dos exposiciones a favor. Esa es la realidad. El hecho de que la gente no llegue o no se arrime, por ejemplo, a una marcha o a una asamblea o qué sé yo, es porque no es fácil, es cansado. Y el trabajo y el transporte y sin recursos. Durante la audiencia, la empresa, que quiere levantar el proyecto, mostró un video con dibujos que explicaban los beneficios de esta importante obra, entre ellos las posibilidades de empleo. Y ese es el avistamiento y eso es lo que se ve en el distrito de San Pedro y esa es la realidad. Hoy dijimos no al proyecto hidroeléctrico más de un 90% del pueblo del distrito de San Pedro porque no queremos ese proyecto hidroeléctrico que se ve en este distrito. Se externa la preocupación por el acceso al agua para el consumo humano y los usos agrícolas y recreativos que tiene el río, más aún con la disminución de lluvias por el calentamiento global. Y les pedimos a las instituciones del gobierno que por favor nos ayuden con esto y nos dejen tranquilos siguiendo como somos y nos quiten esa gente de aquí. La audiencia pública de la Arecep y la caminata del sábado anterior son dos acciones que han realizado los vecinos que están en contra del proyecto hidroeléctrico San Rafael.